¿Por qué? Porque tú estás batallando con un enemigo, que aunque tú no lo ves, esto no es con armas carnales. Alábala a Dios, Dios. Hace fuerte el poder de Dios para que esas cadenas se rompan. Hace falta, anunciando al Espíritu Santo, para que esas dudas se pudran. Alba mía, alábala a Dios.